¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, siguiendo con la sección de Criar de Mixtos de Jiguero que tanto os gustó, he decidido hacer este vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido sobre que es mejor a la hora de criar mixtos, criar con un jilguero y una canaria o al contrario, es decir, criar con una jilguera y un canario. Espero como siempre que os guste el vídeo y os pueda servir y sin más… empecemos. A la hora de criar mixtos de jilguero, lo podéis hacer bien cruzando un jilguero con una canaria, que es la opción más habitual y la que suelen escoger los criadores por diversos motivos que os explicaré a continuación. O bien, podéis cruzar un canario con una jilguera, que también es una opción viable pero que puede presentar algunos inconvenientes. Según mis propias conclusiones, en base a mi experiencia en la cría de mixtos a lo que he leído y tras hablar con criadores con más experiencia en la cría de mixtos, todos llegamos a la conclusión de que por norma general suele ser mucho más fácil criar con un jilguero y una canaria que con un canario y una jilguera. Y esto se debe principalmente a que gran parte, por no decir casi todas, del éxito en la cría de mixtos recae en las hembras, ya que suelen ser las encargadas de sacar adelante a las crías. Por lo que en este punto del vídeo vamos a centrarnos únicamente en las hembras, en las canarias y en las jilgueras. Las canarias, al ser una especie que lleva mucho más tiempo criándose en cautividad, están más adaptadas a las aulas y por consiguiente suelen ser más tranquilas y sociables tanto con las personas como con otras aves diferentes, con lo cual va a ser mucho más fácil que la canaria acepte al jilguero y no lo vea como un extraño, y conseguir de esta manera hibridar ambas especies. Además, las canarias al ser más tranquilas y estar acostumbradas a nosotros, durante la cría hay una menor probabilidad de que la canaria pueda abandonar el nido al sentirse insegura cuando estemos realizando los mantenimientos rutinarios de limpieza en la jaula, rellenemos los comederos o pongamos agua fresca diariamente o incluso cuando realicemos el cambio de huevos verdaderos por huevos de plástico con la finalidad de que todos los nistos nazcan el mismo día y no haya diferencias de tamaño entre unos y otros. También a la hora de revisar el nido para comprobar que todos los pichones siguen adelante y no tienen ninguna enfermedad o algún tipo de parásito tipo ácaros o piojillos, las canarias van a ser mucho más tolerantes con nosotros y siempre que lo hagamos con cuidado no les va a molestar que realicemos este tipo de mantenimiento. Sin embargo, por lo general la jilguera, aunque haya nacido en cautividad y está acostumbrada a la jaula y a nosotros, suele ser siempre más arisca, intranquila y desconfiada, por lo que cualquier movimiento extraño en el aviario o manipulación que hagamos en la jaula o en el nido podría asustarle y estresarla y hacer que abandone la nidada. Con lo cual, a la hora de realizar el cambio de huevos, revisar los nidos o a la hora del anillado de los mixtos, tendremos menos problemas con las canarias porque son más tranquilas que con las jilgueras que por su conducta suelen ser más reservadas. Del mismo modo, si por algún motivo tenemos que ayudar a embuchar a las crías, nos va a resultar siempre más fácil hacerlo con una canaria que con una jilguera, ya que como os he comentado antes, en principio la canaria al tener más confianza con nosotros lo vería como algo normal y no se molestaría, y continuaría alimentando a los pichones, mientras que con la jilguera cualquier manipulación que hagamos en el nido estaremos corriendo el riesgo de que abandone a las crías. Y siguiendo con esto, otro punto a favor de utilizar canarias para la cría de mixtos de jilguero, sería que las canarias al llevar muchos años criándose en cautividad, suelen embuchar mejor y con más regularidad a las crías, y más aún si las incitamos colocando un par de veces al día pasta de cría o alguna fruta o verdura. También, las canarias deberían estar más acostumbradas a las anillas y verlo como algo común en sus patas, sin embargo, las jilgueras como llevan menos tiempo criándose en cautividad, muchas pueden extrañar las anillas y por instinto de limpieza en el nido intentar quitarse a las patas a los mixtos, pudiéndoles provocar algún problema en las patas o incluso en el peor de los casos, tirarlos del nido. No obstante, esto también es relativo y siempre habrá canarias que no toleren bien la manipulación del nido y las crías y habrá jilgueras excepcionales a las que no les molesten en absoluto y no tengamos ningún problema. Pero por norma general, siempre nos va a ser más fácil a la hora de criar mixtos utilizar canarias. De hecho, la prueba la tenéis en que muchos criadores utilizan a las propias canarias como nodrizas en la cría de jilgueros en cautividad. Por lo tanto, mi consejo y el de muchos criadores con experiencia en el tema de hibridación de canarios con jilgueros es que si tenéis la posibilidad, intentéis criar con un jilguero y una canaria, ya que como hemos ido viendo a lo largo del vídeo será más fácil y las probabilidades de éxito suelen ser mayores que con el cruce de canario por jilguera que puede presentar muchos problemas. Pero como ya sabéis y he repetido muchas veces en el canal, en la ornitología no siempre 2 más 2 son 4, y siempre hay excepciones y diferentes métodos y formas de alcanzar un mismo objetivo, e incluso a veces lo que le funciona a un criador no le tiene por qué funcionar a otro, ya que en la cría influyen muchísimos factores. Lo ideal sería que cada criador conozca bien el comportamiento y la conducta de sus pájaros para saber hasta dónde puede llegar. Y aprovechando esto, he de comentaros que precisamente uno de los creadores de mixtos de jilgueros con los que he tenido la suerte de hablar, me comentó que hace unos años tiene una jilguera excepcional con la que consiguió sacar mixtos de jilgueros varios años sin ningún tipo de problema. Si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like y compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de whatsapp para ayudarnos entre los creadores, y si aún no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis aquí abajo y a que activéis la campana de notificaciones para que podáis ver un nuevo vídeo cada semana, por aquí arriba os dejo el primer truco para criar mixtos de jilgueros y como siempre les espero en el próximo vídeo.